¡Buenos días! Ya despertamos, 6 con 19 minutos. Bonjour, buenos días, morning. Y esta es la información. Esto es lo que va a suceder en territorio nacional. Hablamos del Frente Frío 32 en la vertiente del Golfo de México. Claramente detrás de este sistema frontal una gran masa de aire frío que lo impulsa y está prácticamente extendida desde la frontera norte, noreste, oriente. Delante del sistema frontal tenemos toda la inestabilidad, que sería evento norte y lluvias. Este evento norte está arrachado hacia los 80, casi 90 kilómetros por hora hacia el mismo golfo de Tehuantepec. Celdas de tormenta hacia Veracruz, zona sur de Tamaulipas, la parte oriente y claramente en sureste mexicano. Para Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Mientras, la península de Yucatán al momento se mantendrá con cielos parcialmente nublados y los vientos por arriba de los 40 kilómetros por hora. Tendremos los efectos de este sistema frontal las próximas 72 horas desde el norte y hacia sureste mexicano. Y una corriente en chorro bien instalada en la parte noroeste nos está diciendo que hay nublados por allá. En Baja California Sur, en Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas y el estado de Chihuahua. Vamos a ver ahora los termómetros, qué tal amaneció la meseta del norte. Bueno, pues llegamos a Monterrey, Nuevo León, 20 grados centígrados. En Chihuahua Capital llegaremos a 13, una mínima de 5 grados. Hermosillo, Sonora, en 11 grados esta mañana. Máximas de 23, Mexicali y Tijuana. Llegarán por la tarde a los 17 grados centígrados. La Paz, Baja California Sur, también en 20 grados, agradable, ya no tan caluroso. Mazatlán, 24, Durango, 22, 1 grado centígrado en Durango, 3 grados en Zacatecas. También la tierra de Stahl se mantiene rondando los 0 a los 5 grados centígrados por la mañana y noche. Puebla, 27, Acapulco, ni se enteran los 30 grados. Lo mismo en Morelia, a pesar del contraste de 7 grados esta mañana. Y Vallarta, 25 con mínimas de 19. Tampico, hermoso, Puerto Tropical. Máximas de 24, hoy hay evento norte, hoy llega el norte, como le decimos por allá. Máximas de 18, Querétaro, 27 grados centígrados. Y la Ciudad de México, despierta en 9 grados y esperamos máximas de 26. Veracruz, Puerto Hermoso, también llegaremos a máximas de 27. Hay evento norte en zona costera, cuidado con el oleaje elevado. 33 grados en Campeche y en Villahermosa y también en Cancún, por arriba de los 30 grados. Perdón, en Mérida y en Cancún, 28 grados centígrados con pronóstico de lluvia. En Oaxaca y en Tuxaú, Tienes, Chiapas, mucho sol, arriba de 30 grados centígrados. Y las condiciones cambian cuando, Sammy, a partir de hoy. Cuidado que el calor otra vez va a bajar. Mi queridísima Marlene, vámonos contigo del otro lado del estudio. Más información. 9, mi querido Paco, me da mucho gusto saludarte. Buenos días a toda la gente que ya se despertó. Es momento, esta es la hora del café. Yo no sé si no se ha hecho su cafecito que está esperando, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa en territorio nacional? Frente frío número 32. ¿Dónde está y a dónde va? Hoy les dejó, bueno, desde ayer, en la noche, les dejó muchísimos vientos en la frontera norte y noreste. Y ya, ahora sí, en la parte del Golfo de México, para Tamaulipas y Veracruz. Les dejó vientos superiores a los 70, 80 kilómetros por hora, gracias al paso de este sistema frontal. Detrás de él, también una masa de aire frío. Y delante de él, además del evento norte, pronóstico de lluvia. ¿Dónde está el pronóstico de lluvia? En la zona sur de Tamaulipas, hacia Veracruz, todo el oriente, Puebla, la escala, Hidalgo. Incluso se extenderá hacia el Estado de México, en zonas altas y de montaña. Celda de tormenta también hacia Veracruz, Tabasco, Itzmo y Golfo de Tehuantepec, zona costera de Chiapas, Oaxaca. Y la península de Yucatán se mantendrá despejado. Por allá, los cielos estarán parcialmente nublados hasta hoy. Porque hoy vienen los cambios en el transcurso de la noche, en lo que baja este sistema frontal, 32 de la temporada. Canal de baja presión hacia Baja California nos está diciendo nublados. Con una corriente en chorro subtropical, que son nublados, también se mantendrán los cielos parcialmente nublados. En Baja California, en Sonora, en el estado de Chihuahua, en Sinaloa y en Durango. Incluyendo la parte noreste, que ya tiene afectación por frente frío, número 32. Vamos a ver ahora cómo nos va a afectar el frente frío en la capital. Yo le cuento, con mucho gusto. Hoy despertamos en 9 grados centígrados. Mañana estaremos en 7. Hay un pronóstico de tormentas eléctricas y claramente a partir de las 4 de la tarde, en la tarde noche se extendería. Para jueves y viernes, máximas templadas cálidas y mínimas frías, entre 5 y 7 grados centígrados. Guadalajara, Jalisco. Los tapatíos, queridos, muy buenos días. Llegamos a 30 grados centígrados, con mínimas de 9. Los cielos están parcialmente nublados en el occidente centro del país. Mañana estaría ligeramente menos caluroso, en 27 grados centígrados. Las mínimas siguen siendo de invierno, 8 grados. Ahora, Monterrey y Nuevo León. A los regios de mi corazón, sí, sí. Máximas de 20, mínimas de 9. Nos vamos con cielos parcialmente nublados. 10 grados centígrados al despertar para el día de mañana. Y 13 grados, es decir, un poquito menos frío para el viernes, con máximas de 22. En lo que le decimos adiós al frente frío, 32. Pero al menos hoy, además de la baja de termómetros, vientos muy fuertes en todo el noreste del país. Y aguas calientes, vamos a máximas de 28, con mínimas de 6. 4 grados centígrados al despertar el día de mañana. Ojo, va a bajar la temperatura esta madrugada. Y 6 grados se mantienen otra vez con frío en la mañana y noche para el día viernes. Máximas de 26, mucho sol por allá en aguas calientes. Mi queridísima Estal, vámonos contigo del otro lado del estudio. Más información. Más información. Más información. Ojo, va a bajar la temperatura esta madrugada. Gracias por ver el video